Hola, mi nombre es Gonzalo Correa Blas, soy estudiante de Derecho y vengo a contar cómo fue mi experiencia en el curso de Latin 1 que rendí con la Universidad Austral en el primer semestre de 2023. En primer lugar, elegí Latin porque considero que es una lengua fundamental para el estudio en mi profesión y me decidí por la Universidad Austral por ciertas notas características que luego se vieron reflejadas, afortunadamente, en el curso. En primer lugar, los grupos reducidos permitían que la profesora pudiera interactuar directamente con nosotros, clases interactivas que permitieran que a cada duda que teníamos pudiéramos consultar directamente con ella. Por otra parte, que el cursado fuera por Zoom permitió que yo pudiera asistir desde el otro lado del río La Plata, pues yo soy de Uruguay. Esas, entre otras, fueron algunas de las diferencias que lograron que me decidiera por la Universidad Austral y se trata de un curso que recomiendo totalmente, porque en cuestión de ocho semanas pude adquirir las nociones básicas de una lengua que para el común de las personas es totalmente desconocida. Para todos los que se encuentren en una posición similar a la mía, recomiendo totalmente este curso de Latin 1 que rinde la Universidad Austral.